Hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arkin. Hoy continuamos con Resident Evil 4 para la Nintendo Wii. Vamos a ver cómo nos va en este siguiente capítulo. Sí, vamos a irnos acordando otra vez. Antes de arrancar, acordémonos. Los Illuminados. Los Illuminados. Pfft, that's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood? Hmm, interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. ¿Qué? Pone la cabeza. No es puta si no es de mani. No, yo no puedo. Dale tú. No puedo con esta mierda. Es que el movimiento es muy rápido. Ay, qué estrés. Let's go. Ah. Um... Wow. Wow. ¡Gracias! ¡No! ¡Eso es un flash! ¿Qué? ¡Eso tiene para que la calle! ¡No! ¡No lo puedo! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! Qué hijo de puta, ¿verdad? Pero es que son súper resistentes, como no se va a morir. ¿No lo puedo guardar acá? Sí, miremos el mapa, porque por acá... Por acá venimos. Pero es que acá hay algo que no hemos hecho. Ah, el mercado. Ah, acá es donde llegamos hasta el banco que vende las balas. Pero mira, es que si tú... No, es que tienes que caminar un montón para irte para el otro lado. Y ahí tengo que llegar a la iglesia, pero podré entrar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a irme rápido a ver si pudiese entrar. Muy bueno. Eso está súper jodido, güey. Es que con una sola no le pido. Ahí me quedo. Te toca correr. Voy a llegar allá y voy a descansar, porque sí cansa. Ahorita está bajadiendo, güey. ¿Sí? Ah. O era yo. Ahora le vas. ¿Sí ves? Ah, sí. Ay, no, güey. Muy concha. Pues esa es la idea. Tienes que cansarse. Tienes que cansarse. Así no ocurriría todo. ¡No os voy a romper a pedazos! Y hay mucho alguien. Cuidado. ¡Aaah! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Rambit, run! ¡Esa es la iglesia! ¡No, está cerrado! ¿Y entonces a dónde tienes que ir? Ah, pero sí tengo la llave. ¡Ay, sí! ¡Ay, será, sí! ¡Fue un tran, fue un tran! Es que la llave no la vieron después. ¡Ven, ahí hay huevitos! Hay balas. ¡Ay, ahí hay balas, perdón! Yo pensé que era por eso. ¡Uy, un sitio para guardar! ¡Hue, pucha corridota, huevón! ¡Listo! ¿Cuál es el TMP? ¡Uy, es mi trayeta, huevón! ¡No, es AM no sé qué! ¿Ese es TMP? ¿Seguro? Sí, TMP. ¿Buca? TMP. Entonces, compra ese. Y te queda plata. ¿Es eso la fuerza? Ay, nos tocó a la niña, listo. Ay, marica, es un cementerio, huevón. Primera submisión. A la derecha. Marica, no. Mira, hay una cosita. Ah, son esas cositas. ¡Allí está! ¿Dónde está? ¡Vaya, marica! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Tú no más balas? No, aquí. Detrás de ti, infécil. Ay, detrás de ti, infécil. No, ya está, marica. No, ya está, marica. Puta. Tocarle con esto, porque me vamos a buscar la metra. Ay, ahí baila. Ay, ahí está, marica. Ay, ahí está acá. Ay, te iba, te iba. Ay, te iba, te iba. Ay, sí, 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 sí. Marbalitas. No, no. No. ¿Estos bichos no me dieron nada, señor? Sí, sí, sí. ¿Más vanitas? Ustedes más vanas. ¿Y ahora tienes que matar las cositas? ¡Ay, sí, señora! Ay, sí, señora. Ay, señora. Ay, arriba en el árbol. Ay, arriba en el árbol. Ay... ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ah! Sí, es que hay unos que si son como zombies Sí Entonces, M sería tres, ¿cierto? No, pongo tres para la B Tres para la B Cuatro para la S Pero no puedes poner otra S Pero puedo quitarla Entonces pon cuatro Tres Tres para llegar ahí y cuatro No, porque la tres pagarías Pon cuatro La tres sería la S No, no hicimos un culo No, cuatro, sería la S Sería la tres y poner la otra y empezar a pagar Pero es que tienes que buscar la forma de llegar a este para que sean uno, dos, tres O a este y serán cuatro Por eso Pon cuatro Eso Uno, dos, tres Prenderíamos esta pero no podemos llegar a esta Entonces pues, un, dos, tres, cuatro No, no hacemos nada Pon cuatro ¿Para qué? Pon otra vez cuatro Siéntate mismo Pongo otra vez cuatro Y pon otra vez cuatro Ahora eso Ahora sí pon uno, dos, tres Pon tres Y tres otra vez Y toca buscar poner la S Sería cuatro y tres Pon cuatro No Tres y tres Un, dos, tres No, pero uno, dos Así Si te puede cualquiera de los dos Pero aprendo las que no son Pero lo podemos apagar después Ah, no, entonces tres Y tres, ¿sí? Y tres Y ahora toca poner cuatro Listo, listo Y ese es el que se pone allá en la puerta Sí ¡Ahí está! ¡Un puente! ¡Uf! Empty Tocó la ametralladora Ah ¡Te voy a hacer picadillo! Y nos tocó la ametralladora No, queda el rifle, queda uno Ah, bueno Qué horrible ese puente Me da impresión ¿Ajo de puta? ¿Trae un hueco? Te toca pasar bien por ese ladita ¿Va qué? No sé Me voy a tocar ir a grabar Bueno Está súper bacano el juego El juego tiene hartos Como siempre Recibidos y sus acertijos Vamos a dejar hasta acá Pero vamos a seguir en el siguiente capítulo Al parecer tenemos que entrar a esa casa de ahí Entonces vamos a seguir buscando la manera ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Si te gusta el video Si te gusta el contenido de nuestro canal Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para contenido extra ¡Gracias! 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 Gracias